Voy con tu móvil en vivo, Andy, te vemos, adelante, dale. Dale, Andy. Sí, Ladarto, estamos en vivo en Barrio Talleres Este, estamos aquí en el complejo Forja porque se está desarrollando la audiencia pública que trata el aumento del 18% del servicio de agua. Tenemos que decir que hubo escasa participación de los vecinos, apenas 7 oradores, vecinos ellos, que algunos ya han expuesto, otro lo está haciendo en este momento y tal vez quede alguno más que vaya a dar sus explicaciones o vaya a rechazar este aumento. Tenemos que agregar que hay un expositor que es representante de aguas cordobesas y otro del ERCEP. Ladarto, nosotros preguntamos aquí a los integrantes del ERCEP por qué motivo se hace en un barrio alejado de la zona céntrica y nos explicaban que en realidad Forja queda mucho más cerca que el complejo feriar donde antiguamente se realizaba y que realizarlo en el centro implicaría tal vez dar lugar a marchas, a movilizaciones que terminen afectando el normal desmovimiento de una audiencia pública que pretende ser tal y no una asamblea general en donde pierde el sentido que tiene esta audiencia. Pero bueno, claro está que sigue siendo lejos porque aquí hay escasa participación de los vecinos, por supuesto hay responsabilidad de ellos también, pero aquí por lo menos lo que nosotros podemos mostrar es esto, Ladarto. Vamos a poner un poquito el audio y ustedes cortarán cuando se consigue el video para que escuchen un poco también qué es lo que aquí están exponiendo. Está bien, de todas maneras lo más importante, y creo que a la gente no se la embroma con esto, es que por más que vayan 50.000 personas no es vinculante lo que se resuelva allí. Es decir, vos podés invitar ahí a 50.000, 100.000 personas, con un buen orador, con todo lo que vos quieras, y como no es vinculante, el aumento va a salir igual. Es decir, esta es la pirotecnia de la democracia para hacernos creer a nosotros los ciudadanos que participamos en todas las decisiones y que tenemos voz y voto. Mentira, ni voz ni voto. Te lo hacen, bueno, las instalaciones de Forja son maravillosas, son muy lindas, está bárbaro que lo hagan ahí, pero la gente no va. No va ahí, no va al Estadio Córdoba, no va a feriar antes, no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. Allí los 7 expositores que hubo de los vecinos fueron escuchados por los vecinos mismos y por más que sea espectacularmente sostenido el argumento, no lo van a modificar porque no es vinculante. Distinto sería... Una formalidad burocrática. Es una formalidad burocrática, una engaña pichanga, de eso que te dicen, no, hacemos estas audiencias populares. Distinto sería si hubiera consultas populares vinculantes. Entonces las cosas serían distintas, o audiencias populares vinculantes, donde allí se votara a los representantes del pueblo a través de los centros vecinales, etcétera, etcétera, una cosa organizada, que se votara, que se participara, bueno, ahí tendría otro color. Pero así no sirve para nada. O las mociones de la gente a la hora de las correcciones o de la iniciativa se han tenido en cuenta para que pueda mejorar la situación. Pudieran trasladarse a la legislatura, pero se va a trasladar a la legislatura si el oficialismo quiere otorgarle el aumento a la empresa concesionaria. Así es. Bueno, muy bien.